un mensaje más de esta serie y espero que se puedan acordar por lo menos del nombre de la serie ¿se acuerdan del nombre de la serie? imitadores de Dios el nombre de la serie imitadores de Dios y ahí hay un pasaje en Efesios capítulo 5 versículo 1 si tenés tu biblia ahí vamos a ese lugar, así ya empezamos a poder a ubicarnos en la historia, en el pasaje y en el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy así que le voy a pedir a alguien que pueda leer, que tenga voz fuerte que pueda leer el pasaje del Efesios capítulo 5 versículo 1 dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados muy bien ser pues imitadores de Dios como hijos amados bueno ahí estamos ahora sí ser pues invitadores de Dios como hijos amados y acá tenemos este versículo que es donde nosotros basamos lo que es la serie y la semana pasada vimos acerca de andar en amor ¿se acuerdan? así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros ahora hoy nos toca otro tema pero es interesante lo que Pablo dice recordemos que esta es una carta que escribe Pablo a una iglesia la iglesia de Efesios y una de las cosas que dice por lo menos en el capítulo 5 le dice ser imitadores de Dios como hijos amados acá hay algo que nosotros tenemos que recordar y grabarnos en nuestra en nuestra mente y poder llevarlo a la práctica cuando tenemos que tomar decisiones o cuando tenemos que evaluar cosas siempre tenemos que tomar en cuenta esto ¿qué cosa es? parte de lo que dice en el versículo que lo hemos repetido en otras predicaciones en otros mensajes y lo que quiero que recordemos es que Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho por Dios por vos primero entonces y esto lo hemos repetido varias veces pero es algo que tenemos que grabarlo en el corazón porque eso nos tiene que tiene que ser parte de nuestro diario vivir o sea que cuando yo tomo decisiones en el día a día en la práctica no en la teoría no en la doctrina sino que en la práctica de cómo conducirme cómo reaccionar y cómo qué tengo que hacer en la vida tengo que preguntarme esto ¿qué es lo que hace Dios por mí? ¿cómo se comporta Dios conmigo? de esa forma yo voy a poder comportarme con los demás conmigo mismo y con la sociedad cómo se comporta Dios con las personas cómo se comporta Dios conmigo de esa forma voy a poder aprender a tomar decisiones como Dios quiere por eso el versículo dice sed imitadores de Dios no dice hagan lo que yo digo dice el versículo hagan lo que yo digo no dice sean imitadores de lo que yo hago lo que Dios hace por cada uno de nosotros y vimos la semana pasada que hablábamos acerca de andar en amor pero hoy vamos a ver tres cosas y quiero que podamos recordarla por eso intenté hacerlo algo para que podamos recordar acerca del mensaje cuando a la tarde mañana quizás en la semana hablen del mensaje porque está bueno hablar del mensaje del domingo ¿sí o no? está bueno es una buena práctica que entre nosotros podamos hablar acerca del mensaje del domingo no sacarle mano al predicador mirá el buzo que llevó tiene un montón de de pelusas o no sacarle mano al predicador pero si es bueno que podamos hablar y recordar el mensaje de los domingos ¿sabés que me gustó este versículo? y vos viste esto y vos que pensás acerca de este versículo y vos y que podamos hablar acerca del mensaje que se habló el domingo en la iglesia ahora a la tarde entonces mañana pasado o en la semana cuando hablen del mensaje algo que quiero que puedan recordar es esto vamos a ver tres cosas vamos a ver lo que éramos ¿sí? lo que somos y lo que debemos hacer de esto se va a usar nuestro mensaje lo que éramos lo que somos y lo que debemos hacer y está en Efesios capítulo 5 versículo 8 yo voy a leer la primera parte del versículo hasta la primera coma y luego a una sola voz todos juntos van a repetir lo que yo digo ¿les parece bien? ¿sí? vamos a ver si coordinamos bueno dice Efesios capítulo 5 versículo 8 porque en otro tiempo erais tinieblas vamos de vuelta vamos de vuelta vamos de vuelta capaz que no me expresé bien ustedes van a repetir lo que yo digo ¿entienden? vamos a leer vamos de vuelta ¿sí? a la cuenta de tres yo voy a leer y después luego todos juntos repiten hasta la primera coma porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz ¿qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos abra el corazón? Dios te damos tantas gracias porque es tu palabra la que habla en nuestros corazones y hoy estamos delante de ella con libertad podemos abrirla y vinimos con nuestro corazón preparado para escucharte te queremos pedir que hables que saques aquellas cosas que van a estorbar que tu palabra llegue a nuestra vida pensamientos Señor que se crucen te pedimos que los saques de nuestra cabeza prejuicios que tengamos en nuestro corazón que los quites Señor que realmente deje que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y pueda dar fruto te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús Amén muy bien entonces lo que éramos lo que somos y lo que debemos hacer es claro ¿no? en el versículo la primera coma dice lo que éramos en otro tiempo erais tinieblas ¿si? entonces vamos a hablar acerca de las tinieblas un poquito ¿y qué dice el versículo? vamos a ver dos cosas una es la incapacidad de ver viste que las tinieblas o sea habla de la oscuridad si buscamos un sinónimo de esta palabra es oscuridad es la tinieblas es el faltante de luz ¿si? todos saben que es lo que proporciona luz natural en el mundo ¿qué proporciona luz natural en el mundo? el sol ¿si? si no estuviera el sol nosotros estaríamos en tinieblas no podríamos ver así que hay algo interesante iba a poner la foto pero la verdad que no salgo bien en la foto entonces no la puse en la foto pero tenemos una foto como familia que estamos los cinco haciendo una excursión en el verano del 2020 en febrero fuimos a a San Luis a una en una excursión fuimos a un a una mina de que antes se extraía oro y es muy interesante porque fuimos la verdad que no es muy un espacio muy grande ¿si? donde vos podés entrar a la mina y te metés adentro de la misma montaña todo roca alrededor y caminamos 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 y caminamos para adentro no sé cuánto un kilómetro o dos no sé cuánto para adentro de la montaña y hay una experiencia que el guía hace llegamos a un momento en un lugar donde hay cuatro una intersección digamos donde podés ir para allá para allá para allá ya de tanto caminar adentro de la montaña vos ya no sabés en dónde estás si la puerta estaba para allá para allá si diste vueltas si entraste en otro camino no sabés para dónde estás todo solamente con la luz que tenés en el gorro que te dan te dan un un casco con una linterna y en un momento el guía dice vamos a hacer una experiencia le pido que a todos que cierren sus ojos ¿chan? ¿cómo? bueno cierren sus ojos y apaguen las linternas solamente él tiene la linterna prendida aún así con sólo una linterna dentro de todo no podías ver a mucha pero por ahí de acá a Diego yo podía llegar a ver quizás algo que había alguien en un momento él dice cierren sus ojos y él apaga su linterna no los abran esperó unos segundos y de repente dice ábranlos ahí sí que conocí lo que eran las tinieblas no podía ver ni mi propia nariz era una sensación de estar sofocado de no saber no podías ver sinceramente no se podía ver la mano yo me ponía la mano así no podía ver la mano impresionante lo que son las tinieblas uno no puede ver y la luz tiene que ver con poder ver las tinieblas tienen que ver con la incapacidad de poder ver estaba mi esposa a mi lado mis hijos todos agarrados de la mano porque también estábamos todos así pero sin embargo yo no los podía ver no los podía ver ahora cuánta seguridad nos trae la luz no porque vamos viendo a dónde caminamos vamos viendo dónde están las personas que queremos pero cuando todo eso se va cuando estamos en tinieblas ahí nos desesperamos bueno esa es la situación en las tinieblas las tinieblas tienen que ver con esto con esta incapacidad de no poder ver dice el versículo 4 el capítulo 4 versículo 18 si tenés ahí vamos leyendo algunos versículos 4 18 dice teniendo el entendimiento entenebrecido esa palabra entenebrecido significa en tinieblas oscurecido ¿qué cosa tenían oscurecido o en tinieblas? el entendimiento ¿si? o sea que no pueden entender no podían comprender no podían entender algo algo pasaba que no podían entender no podían ¿por qué? porque estaban en oscuridad entenebrecidos ¿si? en Efesios capítulo 1 versículo 18 dice alumbrando los ojos de vuestro de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza en la cual os has llamado ¿para qué? alumbrando los ojos de vuestro entendimiento y Romanos capítulo 1 versículo Romanos 1 20 1 20 dice porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas ¿de qué está hablando? de Dios ¿si? de que Dios mismo que aparentemente nosotros con nuestros ojos no lo podemos ver ¿si? él dice así porque las cosas invisibles de él las cosas invisibles ¿de quién? de Dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue puesto en tinieblas entenebrecido y este es nuestro lo que éramos nuestro pasado lo que éramos un corazón un corazón entenebrecido no pudiendo ver a Dios ahora voy a decir yo veo a Dios todos los días y seguramente si pregunto cuándo fue la última vez que viste a Dios hoy es la mañana ¿cómo voy a ir a la mañana? sí cuando abrí los ojos me di cuenta que Dios existe y que me dio una oportunidad más cada momento en que puedo respirar en la creación en mis hijos puedo ver a Dios pero sabés que antes en algún momento de nuestra vida estábamos de esta manera en tinieblas sin poder haber poder ver a Dios en nuestra vida cotidiana acá voy a hacer un paréntesis porque es que podés ver a Dios en tu vida cotidiana o no estás viendo o no porque luego vamos a hablar de que no tenemos que andar en tinieblas y que tenemos que andar en luz pero una evidencia de que andamos en tinieblas es cuando no podemos ver a Dios en la vida cotidiana ¿cómo sé si estoy andando en tinieblas o no? ¿sabés qué? cuando dejas de ver a Dios en tu vida y en tu diario vivir es porque empezaste a andar en tinieblas ahora esto es de la incapacidad de ver pero también es nuestro pasado es algo que ya dejamos atrás ¿qué cosa dejamos andar? de ser tinieblas fíjate que habla el versículo el versículo 8 dice en otro tiempo erais no estaba hay una diferencia de ser y estar ¿sí o no? uno puede estar en cierto lugar pero no necesariamente tiene que estar tiene que ser de ese lugar ¿sí? la Biblia habla nosotros estamos en este mundo pero no somos del mundo de esta misma manera y ejemplificando esto dice en este pasaje que nosotros no no estamos en las tinieblas sino que antes éramos tinieblas pero eso es parte de nuestra vida pasada fijate que Pablo se va a querer encargar de decir que esto es algo que ya pasó es algo que en nuestra vida tenemos que dejar atrás ¿qué cosa? andar en tinieblas fijate versículo 3 capítulo 2 versículo 3 vamos a leer desde el versículo 1 dice por lo cual no estoy leyendo otra ahí me vuelvo estaba leyendo el romano dice y él odió vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo ves que Pablo ya desde este capítulo y aún antes va a querer marcar esto de hubo un cambio de tu vida hubo un día donde un antes y un después y esto lo va a querer marcar continuamente en toda la carta de Efesio y por ejemplo acá en el capítulo 2 dice en los cuales anduviste en otro tiempo en otro tiempo antes vos vivías así dice en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire espíritu que ahora operan los hijos de su obediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás en otro tiempo fíjate versículo 11 por tanto acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada sin circuncisión hecha con mano la carne versículo 12 en aquel tiempo estaba sin Cristo ves que todo el tiempo él va a querer decir hubo un antes y un después en tu vida y en aquel tiempo era tiniebla y versículo 4 capítulo 4 capítulo 4 versículo 17 dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el tendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón versículo versículo capítulo 5 capítulo 8 porque en otro tiempo en otro tiempo ahora así como Pablo dice esto tiene que ser una realidad para cada uno de nosotros y seguramente lo es ahora lo que nosotros tenemos que estar conscientes de esto de que en nuestra vida hubo un día que hay un antes y un después un día que éramos tinieblas y el otro día éramos luz ¿por qué? porque Dios ha cambiado nuestra realidad éramos tinieblas y ahora somos luz ¿te acordás de ese momento? ¿te acordás de ese momento donde estabas? ¿en dónde estabas? ¿en qué lugar? ¿quién te habló? ¿cuál es la circunstancia que te rodeaba? porque de un día de un momento para otro Dios cambió nuestra eternidad antes éramos tinieblas y ahora somos luz y ¿sabés qué va a querer decir Pablo todo el tiempo? que esa es parte de tu vida vieja fíjate que en el capítulo 4 va a estar diciendo todo el tiempo esto Pablo va diciendo que antes éramos de esta forma y ahora somos diferentes pero usa una ilustración versículo capítulo 4 versículo 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre o sea que había una forma de vivir antes de conocer a Cristo y tiene que haber una forma de vivir diferente cuando conocemos al Señor ¿me entendés? o sea entendés lo que Pablo quiere hacer dice antes vivías así hoy ya no tenés la necesidad de vivir así no tenés por qué vivir de esa forma y dice en cuanto a la pasada manera tenés que vivir despojados del viejo hombre y usa esta ilustración como si fuera un abrigo sacate el abrigo del viejo hombre y vestíos del nuevo y vestite del nuevo porque esa vida que éramos tinieblas ya no está más en nuestra vida ya no está más en nosotros ¿por qué sigo viviendo en esa vida de tinieblas y haciendo cosas de oscuridad cuando nuestra vida ya cambió cuando Dios la cambió hubo un día que Dios cambió nuestra vida el día que decidí creer en Él en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre presten atención un cachito a lo que dice el versículo 22 vienen ahí para leer conmigo ¿no? dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está ¿qué cosa? viciado conforme a los deseos engañosos ahora claro porque en la práctica vos te das cuenta que dices si yo ayer antes de ayer hace un año o hace mucho tiempo atrás acepté a Cristo y le pedí a Dios que entre en mi corazón y Él cambió mi vida de tinieblas a luz pero resulta que en la vida práctica todavía sigo pecando ¿qué dice el versículo? despojate de ese viejo hombre que está como viciado ¿ves? nuestra vida y nuestro cuerpo está viciado con la vida pecaminosa que hacíamos antes entonces es como si tuviéramos una una rueda gigante que tiramos por una bajada y donde no la puede frenar porque ya tiene una inercia y muchas veces los pecados que tenemos cuando recién aceptamos a Cristo aún lo hacemos por inercia porque todavía no hemos aprendido a dejar esos pecados ¿ves? y esa vida que Dios transformó todavía sigue estando viciada con pecados que venimos arrastrando de nuestra vida vieja por eso les anima y les exhorta a decir sacate esa vestidura de vida vieja ya no tenés por qué vivir esa vida de tinieblas ahora tenés que vivir una vida nueva ahora tenés que vivir en luz ¿ves? pero nuestro cuerpo y nuestro día a día viene viciado con esos pecados que seguimos haciendo que tenemos que ir dejando ahora que nuestro yo ya tengo 20 años de cristiano mi vida ya no puede estar viciada ya no puede seguir en bajada y por inercia hacer pecar no, no ahora yo peco voluntariamente ¿entendés la diferencia? de decir uy porque antes acostumbraba a decir malas palabras hoy dije malas palabras bueno pero ya tenés 20 años de cristiano ya no es la inercia que trae nuestra vida de la vida vieja ahora esto es nuestra vida vieja voy a tratar de apurarme para poder avanzar a otras cosas más interesantes porque tenemos que dijimos lo que éramos éramos luz lo que somos perdón éramos tinieblas lo que somos somos luz dice la luz es un antónimo de las tinieblas ¿qué significa un antónimo? que es lo opuesto ¿sí? la luz es opuesto totalmente a las tinieblas por eso es diferente en sus frutos versículo 5 del capítulo perdón versículo 9 del capítulo 5 dice así porque el fruto del espíritu dice esta versión del fruto del espíritu y la traducción más fiel sería porque el fruto de la luz es toda bondad justicia y verdad el fruto de la luz es toda bondad justicia y verdad ahora resulta que más adelante el versículo 11 va a decir no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas ¿ves? la luz tiene un fruto el que nosotros ahora seamos luz va a producir y produce algo en nuestra vida ¿sí? un resultado que debería ser bondad justicia y verdad ahora resulta que en la vida práctica nosotros seguimos luchando con nuestra carne y queremos seguir viviendo en tinieblas pero hay algo que tenemos que entender que dice segunda de corintios capítulo 6 versículo 14 ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ninguna no tienen ninguna comunión esa palabra comunión significa ¿qué tienen en común? ¿qué tienen en común la luz con las tinieblas? nada son totalmente opuestas ahora y los frutos que va a dar la luz van a ser también totalmente opuestos a lo de las tinieblas mirá los frutos que dábamos cuando éramos cuando estábamos en tinieblas capítulo 4 versículo 24 pero vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno acá Pablo está siendo bien específico y práctico viste que le había dicho vos tenías una vida estaba en tinieblas ahora tu vida cambió y vestite del nuevo hombre entonces pero Pablo ¿qué significa esto? bueno significa esto si hurtabas no hurte más si si te enojas bueno no peques dice el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con lo que tiene necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea para buena para la necesaria edificación o sea si vos tu boca era un sepulcro que hababa cosas podridas todo el tiempo bueno no lo hagas más ¿ves? eso es lo que Pablo está diciendo ¿por qué? porque el fruto de que nosotros hoy seamos luz es que seamos en bondad en justicia y en verdad Galatas capítulo 5 versículo 16 dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne o sea nuevamente Pablo pero ahora a la iglesia de Galatas le está diciendo no podés andar en la carne porque ya no sos de la carne ¿ves? y no satisfagás los deseos de la carne ya no más hay un cambio acá y dice el versículo 17 dice y esto es se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras versículo 18 pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las sobras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios y a ver si no podemos entender qué es los frutos de andar en tinieblas acá está escrito ¿ves? ¿cómo me doy cuenta si mi vida está dando frutos en tinieblas o está dando frutos de la luz? ¿ves? acá dice dice manifiestas son las sobras de la carne hay adulterio hay fornicación hay inmundicias hay lascivia hay idolatría hechicería enemistades pleitos celos ira con tienda todos esos son evidencias de que estamos andando en tinieblas y no realmente en luz ahora no solamente hay diferentes frutos sino que también hay una diferencia de esencia ¿por qué? porque la luz manifiesta las cosas pero la oscuridad ¿qué hace? las oculta ¿ves? en su esencia y por lo que la luz es manifiesta o nos permite ver pero las tinieblas oscurecen dice Efesios capítulo 5 versículo 13 más todas las cosas cuando son puestas en evidencia ¿por qué? por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo ¿ves? la luz manifiesta todo pero la oscuridad oculta ¿sí? tapa y Juan capítulo 3 versículo 20 dice porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz yo pregunto ¿por qué pasa esto? porque nadie quiere quedar en evidencia ¿entendés? dice porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz a ver me pregunto ¿vos haces las cosas malas que sabés que están mal adelante de todos y para que todos te vean? ¿no? ¿cómo las haces? cuando nadie te ve o cuando crees que nadie te ve ¿sí o no? ¿por qué? porque la luz lo manifiesta todo pero la oscuridad quiere tapar la oscuridad tapa acá tenemos que intentar ver si yo estoy andando en tinieblas todavía cuando quiero ocultar cosas creo que eso un poco ya o bastante ya hablamos los mensajes anteriores ¿no? pero de ocultar pero aparentemente tenemos que recordarlo nuevamente porque el pasaje acá nos dice que la oscuridad quiere cubrir nuestro pecado pero las tinieblas hacen ver hay algo que que a veces decimos ¿no? cuando nos molesta la luz ¿viste? cuando la luz vos estás en oscuridad te prenden una luz ¿qué pasa? ¿cómo haces con los ojos? te encandila te molesta muchas veces la luz nos molesta ¿pero sabés por qué? porque nosotros estamos en tinieblas cuando un hermano viene no, pero ¿está bien que hagamos esto? ah, vos sos re santurrón ¿no da? ¿qué quiero hacer yo? quiero pacar a mi hermano porque su luz me resplandece y me molesta porque yo estoy en tinieblas pero qué real ah y tildamos de santurrones a los demás o te haces el espiritual no es que se hace el espiritual ¿eh? no es que el hermano se haga el espiritual ¿sabés qué es? es que su luz me encandila y yo no quiero que quede quedar en evidencia chicos vamos a compartir un pasaje vamos a compartir un eh, ahora no eh, te haces el santurrón querés ocultar que no tenés nada para compartir porque su luz resplandece en tu vida y vos y yo la queremos opacar ninguneando a la persona diciéndole ah, te haces acá y queremos tapar su luz porque eso nos resplandece tienen naturalezas diferentes ¿ves? cuando quiero ocultar cosas es porque estoy andando en tinieblas ahora no solamente esto sino que también dijimos que éramos somos y lo que debemos hacer ¿vamos de vuelta? lo que éramos lo que somos y lo que debemos hacer ¿qué es lo que debemos hacer? andar en luz entonces éramos tinieblas somos luz y debemos andar en luz y todo el tiempo Pablo va a estar diciendo esto no tenés que andar como corresponde a lo que sos ¿sí? si si sos de las tinieblas vas a andar inevitablemente en las tinieblas pero si sos hijo de la luz hijo de luz tenés que andar como un hijo de luz ¿ves? dice ahí Mateo capítulo 5 vosotros sois la luz del mundo y en Efesios capítulo 2 versículo 10 ahí a mano nomás casi no nos salimos de Efesios porque Pablo está queriendo acá machacar esto nosotros ¿entendés? o sea Pablo le está diciendo hay algo que quiero transmitirle y es esto lo que quiero transmitirle Efesios capítulo 2 versículo 10 viene diciendo del versículo 8 que somos salvos por gracia y el versículo 10 dice y somos hechuras suyas creados en Dios en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos y acá utiliza esta palabra andar o anduviésemos ¿sí? que tiene que ver con la vida tiene que ver con para que viviésemos en las obras que Dios nos preparó entonces versículo 8 somos salvos por gracia versículo 10 Dios preparó ahora que somos salvos por gracia ciertas obras para que nosotros andemos y vivamos en esas obras que Dios preparó ¿se entiende? versículo 4 capítulo 4 versículo 1 dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuiste llamado entonces Pablo ahora está diciendo primero le dice en el capítulo 2 que Dios preparó obras para que nosotros andemos ahora que somos salvos por gracia pero acá en el versículo 4 dice les ruego les estoy rogando que anden con la nueva naturaleza que ustedes tienen ahora son luz tienen que andar como hijos de luz ¿ves? y llega el versículo 17 del capítulo 4 y le va a decir esto pues digo y requiero ya acá no está rogando ¿no? ¿se acuerdan en el versículo 1 del capítulo 4 dice os ruego en el Señor que anden como lo que son pero acá ya en el capítulo en el versículo 17 dice esto pues digo no solamente se lo estoy diciendo sino que esto también requiero se los estoy pidiendo hagan esto ¿y qué es lo que Pablo dice con tanto énfasis? dice que ya no anden como los otros gentiles ¿ves? que ya dejes de andar en tinieblas y que ahora andes en luz ¿ves? Dios preparó obras para que nosotros andemos bueno ¿sabés qué tenemos que hacer? andar en esas obras que Dios preparó para nosotros andar capítulo 5 versículo 2 y andad en amor y en versículo 8 del capítulo 5 andad en luz entonces Pablo está diciendo ¿ves? tu vida cambió ahora tu andar tiene que cambiar tu forma de conducirte tu forma de manejarte en la vida tiene que andar y tiene que ser coherente con lo que sos antes eras de las tinieblas eras tinieblas ahora somos ¿qué cosa? ¿y cómo debemos andar? como hijos de luz ¿ves? tenemos que andar como hijos de luz pero no solamente tenemos que andar como hijos de luz y tiene que ser coherente con lo que soy sino tiene que reprender las tinieblas fíjate que dice el versículo 5 capítulo 5 versículo 11 dice y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas o sea que él nos está pidiendo que nosotros dejemos de andar una vida de oscuridad de pecado hago un paréntesis acá no sé si se ha entendido correctamente pero vamos a ser claros tinieblas tienen que ver con pecado luz tiene que ver con santidad todo el tiempo en la Biblia lo podemos buscar versículo tras versículo pero siempre tinieblas tiene que ver con pecado luz tiene que ver con santidad ahora tengo que reprender las tinieblas el versículo lo dice claramente dice y no participé a las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien ¿qué es lo que tengo que hacer? reprenderlas ¿sí? redarguirlas corregirlas para que puedan cambiar miren algo que encontré que quería poder leérselos el doctor La Cueva un teólogo español dice esto redarguirlas significa exponerlas exponer la luz exponerlas a la luz me equivoqué ahí exponerlas a la luz dice sin cubrirlas con un bonito nombre lo peor que la sociedad actual es la sociedad actual es que ha cambiado la etiqueta al pecado ¿sí? le hemos puesto ya los pecados no es una mentirilla una mentirita blanca ya no es mentira entonces le hemos ido cambiando las etiquetas y los nombres al pecado dice no es que en este siglo pasado se peca menos pero lo que realmente alarma nuestros días es el afán de pintar los pecados más vergonzosos con los colores más bellos terrible lo que estamos haciendo como sociedad lo que el mundo está haciendo y aún a veces nosotros los cristianos es pintar de colores el pecado cuando la palabra de Dios es clara que esa era parte de nuestra vida vieja cuando vivíamos en tinieblas y ahora no tenemos que pintar de colores y minimizar los pecados sino que dice la palabra de Dios dice reprenderlo reprenderlo pero ¿cuántas veces queremos nosotros tapar minimizar achicar ¿cuántas veces queremos nosotros tapar? bueno pero no es tan grave ¿es pecado? ¿es pecado? Dios está ofendido por eso eso era parte de nuestra vida vieja y yo de ninguna forma de ninguna forma tengo que maquillar el pecado porque Dios me dice que tengo que reprenderlo que eso es parte de mi vida vieja no importa quién haya pecado cómo haya pecado cuál sea mi pecado tengo que reprenderlo no puedo permitir de pecado mi vida ¿por qué? porque mi naturaleza ya es otra mi naturaleza ya es otra a veces y hemos hablado del tema pero a veces hay pecados que toleramos ¿se acuerdan de esa serie que vimos? hay pecados que todavía bueno pero no es tan pecado nos damos la libertad de hablar mal de los hermanos murmurar nos damos la libertad de no decir todo el tiempo la verdad nos damos la libertad de ver cosas que no tenemos que ver ah yo no engaño a mi esposa pero consumo pornografía pero no estoy engañando a mi esposa nos damos empezamos a maquillar el pecado como si no fuera tan grave cuando eso era parte de una naturaleza vieja nosotros que ya no tiene que estar ahora andar en pecado no significa que que no voy a pecar nunca ah bueno entonces significa que yo no no peco nunca andar en luz significa que yo no no puedo no puedo pecar y no voy a pecar no la realidad es que le pecamos todos los días fíjate lo que dice Juan vamos a leer este pasaje que es muy interesante respecto a al diario vivir al esto de de ser luz si es real y en la práctica si lo puedo llevar adelante porque si no ah bueno entonces yo no puedo ser luz ves yo no puedo vivir una vida santa no 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 puedo ¿qué dice primera de Juan primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice así dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz ¿ven? ahí está el tema ¿no? que estamos hablando Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad ¿ves? si vos decís que tenés comunión con Dios Dios es luz no hay tinieblas dijimos que tinieblas era pecado luz es santidad Dios es santidad y no hay tinieblas no hay pecado en él ahora pero dice si tenemos decimos que tenemos comunión con él y no andamos en santidad sino que andamos en pecado dice mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz en santidad como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado ¿ves? tenemos que andar con una vida santa reprender con todas nuestras fuerzas el pecado en nuestra vida y en la vida de las demás personas reprenderlo tolerar a veces toleramos los pecados con las personas que nos rodeamos aun que sean inconversos y estás en una conversación que están hablando de pecado todo el tiempo en tu trabajo por ejemplo donde hay una conversación y vos estás metido en medio de una conversación donde la conversación se trata del pecado ¿qué tengo que hacer yo? dice la palabra de Dios reprenderlo ahora pero ¿qué pasa en la vida práctica en la vida diaria? resulta que vamos pecando y dice el versículo si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos claro te dice que andemos en luz te dice que la luz es la santidad pero ¿podemos andar en luz todo el tiempo ser santos? en la práctica la verdad es que no entonces dice dice el versículo 9 que si confesamos los pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad ¿ves? andar en luz no significa que no puedo pecar nunca que no voy a pecar andar en luz significa que yo deseo querer transmitir lo que hay en mi corazón ¿qué es? es una vida santa que Dios transformó reprender el pecado una vida vieja de la cual Él me sacó ahora ¿por qué todo el tiempo quiero vivir o andar en esa vida vieja? yo tengo que reprender el pecado odiarlo como lo hace Dios vamos al último la otra es guiar a otros a Cristo bien guiar a otros a Cristo ¿para qué usamos nosotros la luz? dijimos que la luz tiene que ver con lo que vemos las tinieblas con lo que no vemos o sea tinieblas no vemos nada y cuando nosotros estamos en tinieblas podemos alumbrar usamos una linterna y podemos ver dónde nos conducimos bueno tiene que ver con guiar a otros por eso acá el versículo de Filipenses dice para que seáis irreprensibles sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa ¿ves? no te está diciendo que salgas del mundo sino que seas diferente en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares ¿ves? alguien yo lo he escuchado de la boca de Daniel Ubel pero alguien dijo alguna vez que un barco está en el en el mar ¿sí? en el océano pero ese no es el problema ¿cuál es el problema? que el océano se meta dentro del barco ¿qué pasa si se mete el océano dentro del barco? se hunde ¿ves? el problema no es que nosotros estemos en el mundo y que andemos en medio de una generación que anda en tinieblas el problema es que las tinieblas se metan adentro de nosotros y hagamos y practiquemos cosas de las tinieblas por lo contrario dice Pablo tenemos que andar en luz y resplandecer como luminares una guía una luz que alumbra y te guía y te ilumina el camino ¿para dónde? ¿para dónde tenemos que iluminar? a los perdidos pero ¿hacia quién? hacia Cristo ¿sabés qué? las demás personas tienen que ver en mi vida cómo resplandece mi vida para guiarlos a Cristo te hago una pregunta las personas que te ven ¿quieren ir a Cristo cuando te ven? dicen me gustaría tener lo que Él tiene yo quiero tener lo que Él tiene mirá esa cara de felicidad mirá como los problemas pareciera que no nos lo golpean mirá la felicidad que tiene cada mañana cuando viene a trabajar mirá como tratan las personas los demás pueden pueden ver a Cristo en tu vida somos nosotros el luminar que ilumina el camino para que ellos vengan a Cristo o no ahora dice el versículo de Pedro el último que leemos y dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación y consiguieren vuestras buenas obras ¿ves? a través de nuestra vida nuestras obras y nuestro vivir como nosotros andamos en luz otros van a conocer del Señor ¿se acuerdan ahí la mujer que Pablo le dice que dice que las mujeres que el esposo que no es cristiano pueda llegar a conocer a Cristo a través del testimonio de ella no por lo que ella dice sino como ella se conduce porque no tenemos que predicar solamente con la palabra y decirle vayan a Cristo allá está no somos un anuncio somos una guía somos una luz y le mostramos al mundo a Cristo mismo y cómo llegar a Cristo a través de nuestra vida ahora terminando no me acuerdo que puse el final terminando somos éramos tinieblas somos luz debemos andar coherentemente con lo que somos debemos andar como hijos de luz termina el pasaje el pasaje que nos toca hoy de Efesios capítulo 5 termina en el versículo 14 acá aparecieron unas palabras donde Pablo utiliza un texto por eso está así escrito que está sacado de otro lugar para nosotros no es común pero para ellos evidentemente es un pasaje que ellos conocían si puede ser de una canción de un poema o aún de escritos del antiguo testamento y dice por lo cual dice despiértate tú que duermes levántate de los muertos y te alumbrará Cristo luego va a repetir esto en primera de tesalonicenses capítulo 5 capítulo 5 versículo 4 al 8 leanlo después va a decir despiértate tú que duermes ¿sabés que está haciendo Pablo? para finalizar esta parte del mensaje él está diciendo le estoy mostrando que antes tenía una vida vieja que ahora tienen una vida nueva y que tienen que andar en coherencia a lo que son que ya no tienen que andar en tinieblas ahora vamos hay que despertarnos despiértate tú que duermes despiértate y resucita de los muertos ¿dices o no? porque ves a quienes le está hablando no están muertos están vivos pero están dormidos no sea que seamos nosotros esos a lo cual Pablo le está diciendo despertate empezá a vivir la vida que Dios te dio empezá a vivir de acuerdo a lo que sos a tu nueva naturaleza o seguís viviendo la vida vieja en tinieblas vamos a despertarnos y dice y te alumbrará Cristo que bueno que podemos tener una vida nueva no por méritos propios solamente por los méritos de Cristo hace mucho tiempo atrás mi vida estaba mi vida estaba en tinieblas y mi único destino era el infierno así como el de muchos de nosotros y si me tocaba partir en aquel momento mi destino era el infierno porque mi vida era tinieblas pero un día la luz de Dios replanteció en mi corazón ¿por qué? dice la palabra de Dios que Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros dice la palabra de Dios que en su sangre tenemos limpieza de pecado dice la palabra de Dios que cada una de las cosas que nosotros hayamos hechos mal todo ese pecado y toda nuestra vida en tiniebla que teníamos Él la pagó en la cruz por vos y por mí y hoy tienen la oportunidad un día yo tuve la oportunidad de decirle sí creo y hoy quizás pueda ser la oportunidad de cambiar tu vida pero no de cambiar tu vida para tener más dinero para estar mejor ¿sabes qué? para estar seguro a dónde vas cuando mueras para poder cambiar nuestra eternidad ¿cómo? creyendo en quien puede cambiar nuestra eternidad en Cristo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí solamente creyendo en el Hijo de Dios vamos a orar quizás venís por primera vez o has venido otras veces pero hoy te das cuenta que tu vida está en tiniebla que todavía no sos luz que todavía Dios no ha transformado ni cambiado adentro tuyo te quiero animar que puedas hablar con Dios y decirle Dios yo quiero cambiar mi eternidad que puedas hablar con Dios hoy y decirle creo que Jesucristo murió en la cruz y que con esa sangre Él puede limpiar mi pecado una vida en tinieblas en oscuridad y transformar mi vida para una vida en luz decirle así Dios te pido que cambies mi vida que puedas limpiar mi corazón con tu sangre que me puedas cambiar mi eternidad te lo pido esto en el nombre de Cristo Amén Muy buenos días familia gracias Daniel por el tiempo de la palabra muy enriquecedor muy desafiante muy desafiante la verdad que estaba allí sentado y uno se siente muy identificado con las verdades que la Biblia dice y se me vino un texto y me voy a alegar a Daniel en un texto que está en Juan capítulo 1 versículo 5 dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella y pensaba que hoy es la oportunidad de que esas tinieblas ya no gobiernan nunca más o sea no prevalecieron dice ¿por qué? porque esa luz verdadera que dice allí versículo 9 aquella luz verdadera que alumbra que alumbra a todo hombre venía a este mundo ¿no? amén que tenemos a Cristo amén que tenemos esa luz verdadera y pensaba hoy es la oportunidad que tenemos hoy lo que yo soy hoy hoy soy un hijo de luz entonces esas tinieblas ya no me gobiernan más ¿viste? como dijo Daniel ¿cómo las reprendo? ¿no? ¿cómo las ¿cómo las corro de mi vida? bueno en primer lugar tomando una decisión hoy acá de acá hoy la tomo una decisión la reprendo ya no me gobierna más ¿no? y si me vienen los pensamientos las conductas me corro me corro de esos pensamientos me corro porque ya no me gobiernan más ¿me entienden? entonces hermoso pasaje que nos regaló el Señor a través de Daniel quiero animarles ya terminamos quiero animarles a que ya como ustedes ven a la iglesia ya no no tomamos más gente para venir simplemente lo explicaron la semana pasada pero ya pueden venir a la iglesia los domingos todas las personas que quieran hasta un 100% está permitido así que venite no te vamos a llamar ni nada venite venite el domingo directamente al culto a las 11 o a las actividades que tengamos siempre con el cuidado ¿no? tengo el barrijo ahí abajo pero siempre con el cuidado correspondiente entonces para aquellos que nos miran por internet si tenés las dos vacunas venite si tenés las dos vacunas venite allá a la iglesia porque estás protegido acá vamos a tener igual los controles como siempre pero teníamos que también vengas a la iglesia los domingos también así que nada familia ¿qué les parece si oramos y terminamos ya dejando este tiempo en las manos del señor y recordarles y animarles que esta semana te puedas juntar si tenés la oportunidad de encontrarte en grupos pequeños con un hermano a compartir un tiempo con la palabra como dijo con un hermano con un hermano